Oh, ah, oh 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 Cieno, la ciudad se empieza iluminar Fuerte Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar Oh, ah, oh Oh, ah, oh Oh, ah, oh Oh, ah, oh Tengo el río y tú quieres todo lo demás Enloqueces Pero que me empiezo a enamorar Solo espero Que mi amor te pueda No te hagas mentir y comenzar Bailando Cantando Enloquece Yeah, 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 yeah Uh, uh, baby No puedes cogerlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh, 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 baby Se me dio en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Él... Bailando Oh, ah, oh Ah, oh Ah, oh Ah, oh Ah, oh Ah, ah, ah Y fake click 치 En tu pie, todo lo demás No es la locura de tu amor Creo que me empiezo a enamorar Pero que lo quiero Si no tienes miedo Pero que lo que ya da Bailando, cantando, me enloquece, hey, 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 hey Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura del amor Uh, baby, se me dio en mi pecho, ando como el fuego la locura del amor Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura del amor Uh, baby, se me dio en mi pecho, ando como el fuego la locura del amor Uh, baby, se me dio en mi pecho, ando como el fuego la locura del amor Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura del amor La tortura del amor Uh, uh, baby Selecimiento Hace como el fuego La tortura del amor Uh, baby La tortura del amor La tortura del amor Uh, baby La tortura del amor La tortura del amor Uh, uh, baby No puedo escorrerlo Sienta con el cuerpo La tortura del amor Uh, uh, baby Selecimiento Hace como el fuego La tortura del amor